Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC. Aquí estamos iniciando este espacio en este lunes 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un saludo para todas esas personas que están luchando con la enfermedad, que la han superado y pues que hoy precisamente esa fecha nos recuerda que eso tiene remedio, que tiene solución. Recordemos que el cáncer de mama no es una enfermedad solamente de mujeres, también a los hombres puede darles. Así que la invitación es a cuidarnos a la detección precoz de esta enfermedad. Hoy en LODOC vamos a hablar de la alopecia, que pues si bien no es exactamente una consecuencia o tiene que ver con el cáncer de mama, sí puede pasar, claro, en esos efectos de quimioterapia que las personas pierdan el pelo. Nos vamos a enfocar en qué es la alopecia, cuáles son sus causas, sus síntomas y eso tiene tratamiento. Así que los invito a todos para que participen a través de nuestra línea telefónica del 268-6030 y presenten sus inquietudes porque hoy la doctora Mary Álvarez, especialista médica estética, con ella ampliamos este tema de la alopecia. Los invito para que veamos este video y ya mismo estamos con ella conversando en esta tarde en LODOC. Bienvenidos. La alopecia es la pérdida de densidad capilar, un problema médico muy frecuente ya que afecta a más del 50% de los hombres y a un 30% de las mujeres a lo largo de su vida. Es una enfermedad que puede afectar en gran medida la calidad de vida de los pacientes que la sufren, por lo que no debe ser considerada como una patología meramente estética y debe recibir la misma importancia médica que otro tipo de enfermedades. Así es, hoy hablamos de alopecia, esa pérdida normal de cabello. Quiero también saludar a las personas que nos escuchan a través de Telemedellín Radio porque ese programa lo emitimos precisamente en contados minutos a las 6 de la tarde. Estaremos muy conectados con todas esas personas que están en la plataforma de Telemedellín Radio. En este momento a LODOC en vivo en la televisión y pues con nuestra invitada, la doctora Mary. Un placer, un gusto siempre tenerla por aquí. Gracias a ti, Sandra, por la invitación. Es un tema muy apasionante. Muy interesante. Estamos hablando de alopecia y como lo decíamos, ¿qué es la alopecia? Es esa pérdida normal de cabello, pero entonces las personas, ¿cómo pueden identificar que efectivamente están padeciendo un problema de alopecia? Bueno, te cuento, Sandra, que la alopecia generalmente vemos pérdida, caída de cabello, no solamente en el coro cabelludo, sino también a nivel de las cejas también se les cae o las pestañas también se caen, o aquí en esta zona de la barba, en los hombres, donde empiezan a ver unas zonas como de monedas que se llama alopecia areata. La alopecia es, ¿cómo identificamos que sufren de alopecia? Muy sencillo. Normalmente a nosotros se nos caen de 80 a 100 cabellos diarios. El problema no es el cabello que se cae, sino el que no vuelve a salir, porque el cabello es como una planta, o sea, salen hojitas y las hojas se caen, pero salen otras. Por eso es muy importante, si a mí se me caen 80 cabellos diarios, no hay ningún problema, pero si ya tú te estás bañando y ves que ahí en la ducha o ahí en el piso aparece una cantidad, una mota de cabello, o en la almohada, ves que la almohada se llena de cabello, ya eso no es normal. ¿Y cómo se manifiesta? En los hombres generalmente aparecen las entradas que se van pronunciando más, casi todos los hombres tienen entradas, pero las entradas se van aumentando más, empieza una pérdida de cabello en esta área y luego se aumenta en la corona. En cambio, en las mujeres, la caída del cabello se da en la zona del partido, o sea, donde nosotros nos partemos, vemos que esta zona se va despoblando, generalmente en la zona frontal. Muy bien, vamos a hablar de esas causas precisamente que acompañan la alopecia. Pueden existir factores como la herencia, el estrés, lo vemos ahí precisamente en ese gráfico en pantalla, y quiero que los vamos describiendo uno a uno, y sobre todo si esto también está asociado con la edad. ¿Es posible? O sea, ese puede ser determinante el tema de la edad. Ahorita decías que a los hombres les aparecen esas entradas, y normalmente es cuando van avanzando en edad. Bueno, te cuento. Generalmente una de las causas más frecuentes es la parte genética, y se ha demostrado que en los hombres y en las mujeres se llama una alopecia androgenética, donde hay unos cambios hormonales, y generalmente los genes se heredan por parte de la mamá, no del papá. ¿Qué significa eso? Si en la familia la abuela, la mamá, y hay una predisposición a que la hija presente alopecia, si ellos presentan ese factor de riesgo, pero muchas veces los hombres dicen, pero es que mi papá está lleno de cabello, y a mí, ¿por qué me salió la centrazo? ¿Por qué se me está cayendo el cabello? ¿Por qué presento alopecia? Es un gen que se hereda por parte de la parte materna, femenina. Eso es muy, muy importante. Entonces, es importante conocer que hay dos tipos de alopecia. La alopecia cicatricial, que es cuando hay una destrucción del folículo, y es cuando uno ve el cuero cabello completamente despoblado, que se ve completamente transparente, ahí no hay folículo, y equivale al 5% de la población. Y hay una alopecia que es la no cicatricial, donde está el folículo, pero está inactivo, está dormido. Y generalmente, el porcentaje más alto es la parte genética. Se ha demostrado que a más temprana edad, ejemplo, vemos ahora jóvenes desde muy temprana edad, 20, 25 años ya con alopecia, o con zonas muy marcadas ya donde se ha perdido cabello, y la predisposición de ellos de presentar una calvicie a largo, por ejemplo, a los 40 o 50 años, es mayor. Pero si yo, por ejemplo, una persona de 40, 45 años, empezó a presentar alopecia, generalmente el riesgo de presentar calvicie va a ser menor. Eso significa que a mayor temprana edad, mayor riesgo de despoblarse más, y por eso la idea es hacer la parte preventiva. Perfecto. Nuestros televidentes, doctora Meri, se comunican con nosotros con sus inquietudes. Vamos a saludar a Tomás Álvarez, que nos llama desde Salgar. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido, Nudo. Muy buenas tardes. Ve, doctora, tengo una inquietud. Lo que pasa es que a mí me empezó a dar, en la parte de atrás de la cabeza, sus monedas, unas monedas. Y para mí es estrés. Pues acabo de terminar el trabajo en el proceso laboral en la gobernación de Antioquia, donde inclusive la conocí mucho por el programa de pelea de Antioquia. ¿Qué puede ser eso ahora? Me dicen que es el estrés, y que puedo, y que puedo, que me medica o algo así. Muy bien, Tomás, muchas gracias por estar conectado con nosotros en Alodoc. ¿Sí se asocia el estrés a la alopecia que está describiendo nuestro televidente? Te cuento que, por ejemplo, para la persona que en este momento nos acabo de llamar, la alopecia areata, que son unas monedas, la principal causa es el estrés. Y te cuento, Sandra, que en este momento, debido a la pandemia, la consulta más frecuente, ya cuando volvimos otra vez a reincorporarnos, ha sido alopecia areata. Generalmente son monedas que no solamente se presentan en el cuero cabelludo, sino también en la zona de la barba. Pero la ventaja y la tranquilidad para nuestro televidente es que no se preocupe, no se estresen, no se estresen. ¿Tiene solución? No se estresen que tiene solución, pero no fuera de eso, es que hay algo muy interesante, y es que el tratamiento, se hacen unas infiltraciones puntuales, donde está la pérdida del cabello, e inmediatamente a los dos o tres meses se vuelve a recuperar. O sea, es un cabello que se vuelve a recuperar rápidamente. Perfecto. ¿Puede ser, doctora Mary, que algunas enfermedades estén asociadas con la alopecia? Sí, claro. Imagínate que hay una enfermedad muy frecuente y es la anemia. O sea, cuando la persona tiene la hemoglobina muy bajita o la ferritina está muy bajita, generalmente son personas que están muy predispuestas a presentar alopecia. También las enfermedades como el hipotiroidismo generan caída del cabello y hay enfermedades que son autoinmunes que también pueden producir caída del cabello. Y hay algo importante ahorita cuando estábamos hablando del cáncer de mama, que la... O sea, como una cápsula para todas las personas que nos están viendo, recuerden que el cáncer de mama se puede prevenir. O sea, si nosotros lo detectamos con el autoexamen, hacer el autoexamen mensual y ya luego con una ecografía o una mamografía después de los 50 años logramos prevenir el cáncer de mama. ¿Y por qué habla del cáncer de mama? Porque la quimioterapia y la radioterapia generan caída del cabello, pero es un cabello que se vuelve a recuperar con el paso de los días. Muy bien. Vamos a entrar ahora un poquito en los síntomas de esta enfermedad. Porque se puede decir que la alopecia es una enfermedad, ¿cierto? Sí, sí, es una enfermedad. Esos síntomas que se ven en pantalla y que yo quiero que usted sea quien los describa para que las personas que nos ven los identifiquen y pues los puedan tratar. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los síntomas? Muchas personas presentan una caspa o una queratosis seborreica donde se empiezan a... como la caspa puede generar pururito o rasquiña, entonces se empiezan a rascar y ese maltrato, ese trauma puede generar pérdida de cabello. También otro de los síntomas lo que hablamos anteriormente es cuando en la almohada se ven muchos cabellos ya donde yo ya tengo que estar como en alerta, algo está pasando y ya me miro al espejo y miro zonas de pérdida de cabello o zonas de alopecia. Otra de las causas principales es que no solamente se cae el cabello aquí en esta zona, sino también las cejas se van despoblando, la zona, por ejemplo, de la barba. Esta semana me encontré con una persona muy especial en un programa y me decía doctora, dígame qué es esto y claro, es la alopecia areata que es lo que nos habla del televidente que se ve muchísimo en los hombres en la zona de la barba. Hay algo importante, Sandra, es que es una enfermedad que obviamente es importante diagnosticarla a tiempo y cómo se diagnostica, dependiendo, por ejemplo, hay que mandar exámenes como la hemoglobina, la ferritina, exámenes de tiroides como la TSH, el T4 libre, el perfil lipídico completo para mirar si hay una enfermedad de base y de acuerdo a la enfermedad de base, por ejemplo, si tú sufres de tiroides, el hipotiroidismo genera caída del cabello. Entonces, ¿qué hago? Controlo la tiroides y solamente controlando la tiroides se controla la caída del cabello y hay algo interesante y es en el embarazo. Ya te iba a preguntar eso, acerca del embarazo y el parto, que es esa etapa de la vida de la mujer en la que se presentan tantos cambios, ¿es normal que aparezca la alopecia en esa etapa? No sé, ¿en qué momento puede ser más crónica en el embarazo, después del parto? Bueno, generalmente en el embarazo se cae muy poco, el cabello se cae en el primero o segundo mes después del parto. Hay algo que se llama el efluvio telógeno que se empieza a caer el cabello y el cabello se vuelve como unas lanitas delgaditas. ¿Por qué se da todo ese proceso? Por los cambios hormonales que se presentan durante el embarazo. Pero hay algo interesante es que esta caída del cabello dura entre ocho a nueve meses. Obviamente las personas llegan preocupadísimas porque no es solamente el estrés del bebé, la alimentación, el trasnocho, sino también la caída del cabello. Entonces, lo más importante como para darle la tranquilidad a todas las mamás y todas las personas que nos están viendo, no se preocupe que con un buen tratamiento, por ejemplo, estimulando el folículo piloso y evaluando que no tenga una anemia, por ejemplo, podemos controlar esa caída del cabello y se vuelve a recuperar sin ningún problema. Doctora Meri, la alimentación, ¿qué papel juega aquí? Y que, digamos, ¿qué elementos, qué alimentos precisamente debemos consumir para evitar la alopecia? Bueno, entonces, es importante y es que no solamente debemos tener una muy buena alimentación, o sea, una alimentación saludable a base de antioxidantes, vitaminas, minerales, por ejemplo, alimentos que contengan vitamina A, B y C, todo lo que son lácteos, por ejemplo, la leche, el queso, consumir mucho pescado, el pescado es muy buen alimento, el salmón, estimula mucho el folículo piloso y también la biotina y el zinc. Fuera de esos alimentos y ricos en proteínas para que me estimulen el folículo piloso, pero hay algo interesante, Sandra, que quiero, que muchas veces la alopecia se diagnostica mucho dependiendo de la zona donde tú vivas. Tú me vas a decir, Mary, ¿cómo así? Las personas que viven en Segovia por las minas, por el mercurio, generalmente son personas que están en minas y ahí se maneja mucho mercurio o el agua tiene mercurio, no sé, pero es impresionante esa zona como las personas sufren de alopecia, entonces mira que es interesante que ya uno empieza a ubicar una población donde presentan alopecia pero debido al mercurio. Bueno, pues tenemos televidentes que nos llaman por ejemplo usted es de Puerto Boyacá, quién sabe cómo será la cosa en Puerto Boyacá, que sea precisamente Julio Manrique quien nos cuente. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido a LODOC. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué inquieto tienes? Muy bien. Julio, haznos un favor, si quieres mérmane un poco al televisor porque está haciendo feedback, entonces no te escuchamos bien. Bájale un poquito el volumen a tu televisor mientras conversamos al aire, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta que tienes para la doctora Mary? Yo vivo en Puerto Boyacá y sufro de entradas y caídas de cabello hace más o menos unos 8 o 10 años. Muy bien. Hace más o menos unos 8 o 10 años sufres de entradas y pérdida de cabello y de pronto la pregunta supongo es ¿qué puedes hacer para no perder más cabello? Sí, si hay algún tratamiento ¿qué precio tiene? ¿cómo se maneja? Muy bien. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, entonces generalmente es un paciente que vemos que ya lleva 8 o 10 años con la caída del cabello y se manifiesta principalmente en las entradas y me imagino que en esta zona frontal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de alopecia es. Por ejemplo, una pregunta que es clave es ¿en la familia hay antecedentes de personas por ejemplo por parte de la mamá caída del cabello? ¿Sí? O algunos hermanos que presenten lo mismo. Si la respuesta es sí quiere decir que hay un proceso hay una causa que es genética. Entonces lo primero que tenemos que hacer es primero decirle a la persona que no se preocupe que aunque sea genética se puede recuperar en un porcentaje muy alto ¿Cómo se recupera? Muy sencillo hay unas infiltraciones que se hacen puntualmente donde se está cayendo el cabello ¿Por qué? Porque el cabello lo que hablábamos ahorita es como una planta el cabello aquí tres milímetros por debajo del cuero cabelludo está el folículo piloso entonces si yo llego directamente a tratar el problema que es donde está el folículo dormido y lo activo vuelve otra vez a estimularse y a crecer el cabello entonces lo que son las infiltraciones una alimentación saludable como dijimos anteriormente consumir mucha proteína pescado salmón todo lo que contenga vitamina A B y C biotina y zinc y lo otro que es fundamental es utilizar productos que contengan que ayuden a controlar la caída del cabello hay algo que todos sabemos o muchas personas saben y es que hay un producto muy bueno que es la biotina que se utiliza generalmente en lociones para aplicarse en el cuero cabelludo junto con el minocidil son lociones que se mandan a preparar de manera magistral y nos ayuda a estimular el folículo piloso perfecto hoy estamos hablando con la doctora Mary Álvarez acerca de alopecia vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para concluir el tema de esta tarde seguimos hablando de alopecia esa pérdida normal de cabello con la doctora Mary Álvarez y ahora vamos a tocar un poquito de todos esos mitos que hay alrededor del tema de la alopecia pasa mucho cuando los hombres utilizan la gorra y lo asocian con la pérdida de cabello ¿es eso cierto? que usar mucho tiempo gorra puede incidir en la alopecia a ver eso es un mito eso es falso generalmente la gorra no afecta la caída del cabello antes al contrario se ha demostrado que los rayos solares pueden quemar y destruir el cabello y si la persona se pone gorra obviamente lo está protegiendo de los rayos solares lo importante es que la persona puede utilizar gorra sin ningún problema pero dejar también airear el cabello si me entiende porque muchas personas utilizan gorra todo el tiempo entonces definitivamente la gorra no tumba el cabello nada que ver y de pronto las personas que utilizan mucho el secador la plancha eso puede incidir sobre todo mira por ejemplo en las mujeres que generalmente tengo muchas pacientes que llegan a la clínica y me dicen doctora mire cómo está mi cabello y la pregunta es cuéntame cada cuánto te lavas el cabello cada cuánto te lavas el cabello y cada cuánto te lo cepillo no doctora todos los días me coloco la plancha claro imagínate estás utilizando algo caliente sobre el cuero cabelludo y tienes un cabello débil inmediatamente lo quemas y lo destruyes lo mismo que el secador entonces la recomendación es y sobre todo ahora que estamos como tan ligeros con el tapabocas casi sin maquillaje por favor no nos preocupemos mucho por cepillarnos diarios si lo podemos hacer una vez a la semana sería ideal y las trenzas por ejemplo en las mujeres que a veces les gusta hacer estas trenzas tan fuertes tan pegadas al cuero cabelludo también pueden ser también porque imagínate que tú estás apretando o haciendo una tracción muy fuerte entonces revientas el cabello y eso es una alopecia traumática por tracción y hay algo interesante que muchas personas refieren Sandra y es doctora si es verdad que si yo me lavo el cabello diario se me cae el cabello o cada cuanto me lo tengo que lavar hay hombres que generalmente estoy hablando hombres y mujeres pero muchos en los hombres tienen la costumbre de lavarse diario el cabello eso no significa que se les cae más porque se laven diario no coincide para nada no coincide pero hay personas que se dejan de lavar el cabello y se lo lavan cada dos o cada tres días y el cabello es muy grasoso entonces personas que tienen cabello grasoso lo ideal es lavárselo diario para que esa grasa no me afecte el cabello bien se nos está acabando el tiempo doctora Mary pero quiero que hablemos del tratamiento de acuerdo lo importante bueno estuvimos hablando un poco de los tipos ya lo desarrollamos ahora vamos a ese tratamiento el tema por ejemplo del aguacate las mascarillas con aguacate para el cabello los implantes hablemos un poquito de eso bueno entonces con relación hay muchas mascarillas caseras como es el aguacate el aceite de oliva donde tú te lo puedes hacer esos tratamientos en casa y el aguacate rico en zinc oligoelementos vitaminas que me ayudan a estimular el folículo piloso o sea que semanalmente una o dos veces a la semana es ideal utilizar el aguacate pero dentro de los otros tratamientos por ejemplo en la alopecia areata es ideal utilizar infiltraciones por ejemplo con la biotina con finasteride con zinc que me ayuda a volver a que el cabello salga el plasma rico en plaquetas también es ideal para estimular el folículo piloso y por ejemplo las personas que ya no tienen nada de cabello por ejemplo que esto es completamente transparente que no se ve nada de cabello lo ideal es el trasplante capilar que generalmente se saca de la parte de atrás y luego se aplica en estas zonas donde se cae el cabello estas son las recomendaciones pero lo más importante como un consejo para todas las personas Sandra es no se angustien recuerde que el estrés tumba el cabello entonces si yo estoy con pérdida de cabello y estresado pues imagínate obviamente la consecuencia o sea conclusión si tienes pérdida de cabello y ves que cada vez se aumenta en la almohada o en el baño es importante que consultes realizar exámenes de laboratorio para mirar que no sea una anemia o que no tenga disminución de ferritina o problemas de enfermedades como la tiroides y tercero que si es una alopecia genética se puede tratar y si presentas alopecia tempranada por ejemplo a los 15 20 porque también tenemos personas muy jóvenes desde los 10 años con pérdida de cabello consulta tiempo para que lo hagas de manera preventiva y así evitar que la alopecia se te prolongue perfecto nos quedamos con estas recomendaciones que nos deja la doctora María Álvarez siempre es un placer un gusto enorme tenerla en estos espacios gracias por estar con nosotros gracias a ti por la invitación y ustedes siguen muy conectados con la programación de telemedellín ya mismo estamos nuevamente con Alodoc alopecia pero en radio y seguimos con la programación en televisión un abrazo para todos recuerden todo va a estar bien y mañana otro tema de interés en este espacio te doy a Alodoc gracias por ver el video Gracias por ver el video.